¿Qué tal amigos? Gracias por estarme acompañando, mi nombre es Yeri y espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Hoy voy a estar jugando Fury, si tienes alguna pregunta o alguna petición por favor házmela en los comentarios. Y como siempre si pudieras apoyar mi canal con darme un like o al que te suscribas yo te lo agradecería de gran manera. Pero bueno entonces sin tardar nomás acompáñame. Eso amigo es una prisión, prisión dentro de una prisión, algo bastante ingenioso. La prisionera y tú tenéis mucho en común, ella apareció un día, destruyó todo lo que se encontró en su camino y luego ¡Bam! la enjaularon. Tienen que construir todas esas paredes para que no se escapara y se... pero podías escucharla gritar. ¡Bam! 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 Pero no paraban de crecer a su alrededor. La volvieron completamente loca y llena de ira. Cada casa a todo lo que pueda y lo hace pedazos dice. Eso sí es una carcelera, ¿verdad? Pero tú y yo sabemos que es estar destrozado por dentro dice. Lo sabemos tan bien, ¿verdad? Por eso hicimos lo que hicimos, por eso estamos escapándonos, por eso no vamos a escapar. Por eso nuestra historia no acaba como la suya. No está tan mal el diálogo, ¿eh? Se me figura como una película de antes de los ochentas, noventas, principios noventas. Vamos a ver qué tal está esta pelea. ¡Bam! ¡Bam! Wow, is this here? Oh, I can cover these walls. Hija de tu madre botó esa pared Uh, ya sé cuando me va a pegar Novias, grandeas, novias Uy Hija de tu madre Hija de tu madre Hija de tu madre Oh, se le saltaron los brazos ahora que suave Uh, tiene arma Uh, ya sé cuando me va a pegar Hija de tu madre ¿Qué estás haciendo Yeri? Oh, me sigue esa Uh, ya sé cuando me va a pegar Uh, hijo de tu madre Oh, come on Oh, me voy a pegar ¿Por qué fregada no le estoy agarrando bien los golpes esta vez? No entiendo por qué los parries no se los estoy haciendo tan bien Ah, la fregada Me está trompeando Tengo tres Oh, ya entendí Levántate Vamos, vamos, vamos No entiendo por qué No entiendo por qué No entiendo por qué No entiendo por qué Hija de tu madre Hija de tu madre Hija, ya valí Ay, me trompeó Wow Ahora no puedes Ok, ok Dale, vas a ganar Claro que sí Vamos, vamos, vamos Claro que sí puedo Dale, cabezón Dale, cabezón Bien, bien, bien Bien, bien, ya le quitó una vida Bien, bien, ya le quitó una vida Ahí Ay, miedosa Whoa 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 He got to Me quedan cuatro vías Okay Ahora te pones Cabrona Allí V прот Alexa Ponte appo Ahí está, Gandaya ¡Dale! 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 No puedo creer ¡Ah, la fregada! ¡Cómo no le di! ¡Ay, Gandaya! ¡Qué trompeano! ¡Está dando esta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Come on! ¡Lizia Perry! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! 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 ¡Hijo de tu madre! ¡Ya valí! ¡Ah! ¡La fregada! ¡Está cabrón esta! ¡Vamos, Jerry! ¡Vamos, Jerry! ¡Primera vez que era alguno de estos ataques! ¡Para donde estoy disparando, Bruto! ¡Para donde estoy disparando, Bruto! oh man ya valí, wow, no lo puedo creer esta va a estar cabrona jajajaja le quedan dos vidas a ella y dos vidas a mi oh man ahora se soltó hasta las piernas no la puedo ni ver ¿dónde está? ¿dónde estás, grande? ¿dónde estás? te fuiste al centro, ¿verdad? ¿qué es eso? ¿dónde está? ¡qué trompón me dio! ¡tenga! ¿qué tengo que hacer? ¡hija de tu madre! no sé qué tengo que hacer en ese momento ¡hala! ¡venga! ¡hija de tu madre! ¡ahora tira dos! ¡hija de tu madre! uy, ¿qué es eso? ¡hija de tu madre! 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 Ay, cabrón, no puedo ver Wow ¿Qué tengo que hacer? Vamos, vamos, Jerry, vamos, Jerry, vamos, Jerry Le quedan dos vidas No sé qué estoy haciendo Y miedosa Ay, miedosa, ya te vi Ay, ¿qué tengo que hacer en ese momento? Ay, miedosa, ya te viven Ay, miedosa, ya te viven Ay, miedosa, ya te viven Uy Uy, 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 uy Ah, la fregada, ya se enojó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y ahora? Ay, la fregada Ok, ok Está fumigándome Vamos, vamos, Jerry, vamos, Jerry Ay, cabrón, bruto Ay, cabrón, bruto Ay, me... Ay, está pasando demasiado rápido Come on Hijo, ya valí No No lo puedo creer Vamos, le voy a dar a ti inútil Ya la tenía, hombre Ok, de nuevo Aquí vamos Ah, voy a fumigar 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 Tengo que ser más preciso con eso ¿Por qué fregados no me sale? Dame un break, dame un break Ay, a tu madre ¡Quítate! ¡Me quité! ¡No! ¡No! Ya lo tenía, ya la teníamos ¡Wow! Ya la teníamos, no lo puedo creer Aquí vamos con la fumigada y el dash La última vez le agarré la onda al dash, lo vamos a ver ¡No! Me emocioné ¡Come on, Yeti! Yeti No me digas que te va a ganar Ahí está ¡Wow! ¡Qué poquita vida nos queda! ¿No le puedo hacer nada? ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! ¡No entiendo esto! ¡Eso no! ¡No entiendo! ¡Ah! ¡No entiendo! ¡Ah! ¡Los dashes son los que me joden la verdad! Ahí viene de nuevo ¡Ah! ¡Ya me enfadó! ¡Ah! ¡No voy a poder! A ver, es, 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 el dash es demasiado enfadoso No Me quita toda la vida cuando ya Y luego no, no sé por qué no le puedo pegar cuando está como anaranjada ¿Tendría que hacer parry? ¿Será eso en lo que estoy fallando? Así como ahorita tampoco le quito, le estoy quitando vida a eso que le, aunque le pegue Le estoy pegando ahorita y no le quito vida Ya la tengo todita, solos En este, en, en esto ¡Ah! ¡Coma! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Claro que puedo! ¡Claro que puedo! ¡Ah, muy bien! Ahorita es donde tengo que hacer una, alguna diferencia Ok Ahí viene el dash Oh, no lo puedo creer, lo logré Al fin Oh, wow Ni se te ocurra Hija de tu madre Ay, ¿qué se te ocurra tener una segunda? Ah, ok ¡Uh! ¡Yeah! Oh, wow Esta pelea estuvo cabrona Bien, bien ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué alivio! ¡Yeah! Bien hecho, dice Ah, se acabó La sacaste de su miseria, dice Acabaste de su miseria Sí, estaba Se veía que estaba sufriendo ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora me voy? ¿Y? Un día escapó y se puso a buscar algo como una loca, dice No entendían qué buscaba Era salvaje Así que la metieron en una jaula Entonces llegaste tú y todo fue peor Mucho peor Todo salió mal Pero nosotros vamos a hacer que todo vuelva a ser normal Juntos ¿Cómo cuesta controlarlo por lo... Porque como la cámara cambia de... Del lugar Jejeje ¿Para dónde lo doy? Fui, Fury Bien, aquí vamos La siguiente cárcel ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!